Aquel amor que te tenía se lo ha llevado el viento Por suerte nada es eterno, ya pasé lo peor Quedaron mil recuerdos que hoy valen nada Como hice de mil manos, yo te di lo mejor Aquel amor que te tenía borró mi cuenta nueva Me negaste tres veces y te bajé el tenor Hoy me espero otra vida y otro escenario Y a ti por esos rumbos que te bendiga Dios Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Cualquiera tiene un desliz en ocupar tu puesto Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós De aquel amor que te tenía ya ningún rastro queda No duele lo que da es pena como se terminó Cada cual por su lado buscando vida nueva La verdad aunque te duela es que a mí me va mejor Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Cualquiera tiene un desliz en ocupar tu puesto Y de tus melodías se escucha solo un eco sin transmisión Adiós, adiós, adiós Adiós, que seas muy feliz Adiós, adiós, adiós Ya te arranqué de raíz Sin pronóstico incierto Anuncia tu regreso Yo te estaré esperando Para decirte adiós Para decirte adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Yo que tanto te quería Y ahora te digo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Nada es eterno en la vida Y ya tu tiempo pasó Adiós, adiós, adiós 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 Vete, nejos, mamacita Vete y no vuelvas, no Adiós, adiós, adiós Vente, vente Aléjate de mí Vente, vente Aléjate de mí Adiós